Hola a todos, soy Koleptiuk y este es el momento del vídeo y os voy a enseñar un montón de novedades. La mayoría sobre los fanbios. Primero quiero comentar que ya he encontrado eucalipto para los diáferos de gigantes. Tengo eucalipto y zarza, como es antes. Está ahí detrás de mi eucalipto y justo al lado de 10 metros donde voy a colocarla, había unos cuadros de eucalipto gigantes. Y aparte me ha traído mi abuelo una bolsa muy buena. Este es el macho, que es más pequeñito. La hembra, podemos verla ahí. Están preciosos, me encantan los diáferos, sinceramente. Unos ámidos increíbles. Y bueno, aquí sorpresa señores. Está diciendo... No te han puesto huevos, pero te voy a tratar. No, esto es porque es la primera tarina que he visto. Un huevo de osmedaura ideal. Sí. Será de parte novenica o de la hembra. Yo pensaba que... Bueno, no sabía que ya podía poner huevos, pero podemos ver que sí. Ahí lo estamos viendo, seguro que no es una caca, que ya me lo han dicho algunos. Es un huevo seguro, ¿vale? Porque tiene forma simétrica y no tiene rugosidad. No hay más de que tengo. Tengo puesto aquí algodón en un tapón para que haya humedad, pero la suficiente para incubar los huevos de melauridea. Y luego aquí... Podemos ver un gran crecimiento en los acatinas albopicta albinos. Han crecido bastante, no me diréis que no. Si os pese de ir de cerca, podemos ver el crecimiento mucho mejor. O sea, han aumentado el tamaño drásticamente. Están mucho más grandes que antes. Han crecido por lo menos un centímetro. Y ahora vamos a ver a los de la tata, que están crecidos. Sinceramente me encantan. Mira. De hecho, estos ya han comido. Ya he visto marcas en los alzamoros de Cancoli. Aquí podemos ver a la hembra. Y allí al macho. Tan precioso. Sinceramente. Uno de los alamidos más chulos que hay. Y bueno. Poco más que comentar. Un video un poco básico. Solo para enseñar las nuevas novedades. Nuevas novedades. Entonces me aprecio. Sobre los alamidos nuevos. El huevo. Y los acatinas. Están todos muy bonitos. Y estupendamente todo. Sinceramente. 10 de 10. Y bueno. Hasta aquí el video. Espero que haya gustado todo. Que os suscribáis. Le den like. Y adiós.